Mundo Cerviaza Aquí iniciamos Y te lo voy a bailar Si me lloro Vamos a bailar, vamos a cortar Mundo Bacatero Viene a perivar, pon la mano arriba Vamos a gritar Mundo Bacatero Mundo Bacatero Mundo Bacatero Viene a perivar, pon la mano arriba Mundo Bacatero Mundo Bacatero Mundo Bacatero Monido Mundo Bacatero Mundo Bacatero Mira como dice Ya llegado Ahora Tiene que sabor Tiene que sabor Mundo Bacatero Mundo Bacatero Sale, sale Ahora En la noche bonito An agenda Los Bichupotes y la Trinidad de Paco 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 Ahora, ahí con la voz Así se llama Así se llama Así se llama Así iniciamos Mi chiquita borde Un cabezón Un cabezón Un cabezón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y por favor Salve Hola Ahora De sabor, soy enemigo, vivo de corazón Tiene placa, pata, colonia, chiquita, siempre sacan dedos, siempre sacan dedos La banda, el traño, ahora ¡Órale! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Al famoso Matosí! ¡Siempre, ahora! ¡Órale! ¡Viva el amor! ¿Y quién eres tú? ¿Quién nos asustes? ¿Nos nos pases? La mera mera, el médico ¡Se acaban de reportar! ¡Y la infamosa inquieta! ¡Ay mamá! ¡Ya llegó! ¡Se ve con la encarta! ¡Viva el amor! ¡Adiénle Mario Smith! ¡Alta a los ángeles! ¡California! ¡La buena producción! ¡Mendoso entretenece! ¡Ahora! ¡Súbale! ¡Órale! ¡Ya vengo! ¡Sas, as, 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 as! ¡Viva el amor! ¡Fa, rojo! ¡En la noche! ¡Sí! ¡Los número uno! ¡Fa, no hace gran! ¡Ven a ver el rojo! ¡Los colores! ¡De mi mañana! ¡Es solo por la fecha! ¡Lo que apoyamos! ¡En tu cabina! ¡La machigona! ¡El famoso de barrio! ¡Viva el amor! ¡El famoso! ¡El famoso inquieta! ¡Sí! ¡Sas, as, as! ¡Sas! ¡Infamosos de barrio! ¡En la noche! ¡Galosos club! ¡Y tu voz mucho club! ¡Digas con la zona de nejo! ¡Su hilo bajo! ¡Tú desde la calle! ¡Sas! ¡Viva el amor! 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 ¡En la noche! ¡El amor! ¡En elic thirsto! ¡Hardamos con los medos dedos ! ¡El azul plazo! ¡Ero negro soldado! ¡Viva el amor! ¡El solves! ¡El loco! ¡Estatón! ¡El yugis! ¡Ahí! ¡La rana! ¡Ellotos fielos! ¡Es el relo! ¡Eve el amor! ¡E 성 y mí! ¡Ninoc! ¡Ensige! ¡Mapá! ¡Viva el amor! 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 ¡Viva! ¡Viva el amor! Para Memo Cruz y para Cruz Benamor El sabrosito pedazo La pobreza y el regazo Alcacio con manita Sino Sacatejo En esta forma especial Continuamos hoy